Pata perriendo Como lo mas rico se deja para lo ultimo Vamos a arrancarla Si una pizza de mozzarella común y corriente Tiene pinta la pizza Si Te lo cambio A mi no me gusta la aceite Ah Pero yo te la saque No importa Miren que rico Normal Común y corriente La masa es mas o menos Lo de cualquier pizza ¿Cuanto salía la pizza? 360 360 660? Re caro 8 porciones El precio No, no es mas Es lo que esta en las pizzas Y tenemos que decir que los choypanis salian 330 cada uno Pero Pero Justo había una oferta Necesitaban 200 cada uno Con papas Que son estas Aparte teniamos 250 de descuento Asi que ¿Cuál quieres? Obviamente economía de guerra pedimos Osea de mil que tuvieramos que haber gastado Bastamos 600 Asi que En contra ya lo veo bastante seco Me parece que no tiene mayonesa Y yo le voy a tener que poner mayonesa No pone mayonesa Primer punto en contra El chorizo se debe un poco chamuscado No, por este lado no Por el otro No se ustedes que piensan Ay se me cayó el tomate Eso no debe pasar Lechuga tiene lechuga mantecosa No cualquier lechuga El pan es bastante grande para el chorizo Se ponia re exigente Se ponia re exigente Traigo esto Yo le voy a ir poniendo mayonesa Porque para mi la mayonesa es totalmente Esencial Y en realidad no se En realidad todas estas cosas no se comen con mayonesa Ni un par Fijate que salga yo por las dudas Yo soy la reina Bueno yo lo primero que voy a probar Como para romper el hielo Son las papas Yo se lo voy a cortar por la mitad Porque quiero mostrar Que tan grande es Este es el común y corriente ¿Vendés? Las papas me gustan Bueno guanchori Primero y principal Esta todo bien Yo entiendo que estemos en economía de guerra Un montón de cosas Pero este venia sin nada ¿Si? Lechuga y tomate Lo unico que tengo para decir es Aunque sea Le podes poner una gotita de algo De mayonesa Algo mas Que vos decís que no se olvidaron Un chimi Que vos decís que no es así No En caso de que sea así Eh Voy a pedir Voy a estar pidiendo disculpas Si no A ver para que me fijo A ver como era La descripción exacta es Sandwich de pan blanco Relleno de chorizo Criollo Asado paladine Con lechuga y tomate Y aparte las papas Ah lo dice No especifica ninguna deliciosa Bueno está bien pero Pero bueno Pero no Yo lo voy a comer Su padre está rico Me hace acordar los choripanes de la cancha Salvando todas las diferencias Que pueda haber con un choripan de la cancha Obviamente Pero me hace acordar Si Si Ahí tiene un punto a favor Al pan Si es rico el pan Me pareció Que mas tenes para contarnos Vero De este choripan No pará porque lo primero que mordís fue pan Todavía no llega el chorizo Yo en el video del choripan Yo creo que ya conté todo lo que había que contarse sobre el choripan No se si vos tenes algo mas para la boca Bueno el mio veo que viene Le metieron un pedazo de De coso De papa No salame Salame me dijiste Te pasa El chorizo se nota de Pagadini Ya después de hacer el testeo De chorizos Que retrograda que te rías de eso Veo que Porque si Que tiene Que retrograda Chorizo esto Vos porque tenia la mente podrida No yo no Bueno tengo que reconocer las papas Estan re ricas Las papas estan ricas Y encima la cantidad que trae Re bien Lo mejor son las papas Si El chorizo esta bueno pero Es como Me No es una locura Esta rico Normal Esta feo Normal Yo tengo algo para decir Voy a poner masal Mi pregunta es ¿Vale la pena comprarlo si no hubiese sido con la oferta? No se A mi no Si no hubiese sido con la oferta Me parece muy caro Hubiera sido bastante caro Porque hubiéramos gastado mil pesos Si Me parece muy caro Pero tenemos dos choripales y una pizza Tampoco es Y gastamos total Y gastamos total 600 Bueno con el Así que Pero lo que esta todo es mil pesos Dos choripales y una pizza tampoco es caro No tampoco es caro No pero bueno Pero esta bueno Sigan con mas oferta asi Porque la verdad que se esta destruyendo toda Argentina Y estas cosas esta bueno comer Antes que se Ustedes saben que yo tengo rapi Y pedido ya No Y los dos me mandaron al mismo tiempo oferta ¿Serio? Pedido ya me contaba 250 pesos Y rapi 200 Pero Solo en mcdonald's Así que Fue mejor la oferta de pedido ya Igual ponga Así que esto es todo Acá estamos comiendo los choripanes De No me acuerdo el nombre Buen choripales De buen choripales Estos buenos Tampoco hubo una cosa que te va a enloquecer Pero no son buenos tampoco Las papas Con las papas se Sube 2 o 3 puntos Y la pizza normal La pizza Comunicamente Así que nos vemos en otro episodio de Panta Parreando Chau Chau Ya terminamos